Muy buenas tardes. Para mí, como director del Instituto Cervantes, es siempre una alegría dar la bienvenida a los participantes, en forma presencial o a través de las plataformas digitales, a los actos que organiza el Círculo Orellana. Creo que son un punto de referencia en nuestras actividades culturales y en esta tarea tan necesaria siempre y cada vez de manera más clara de tomar conciencia del valor y de la presencia de las mujeres en la historia de España. Y siempre agradecemos, porque es una de las características del Instituto Cervantes, la variedad de la programación, los distintos sectores ideológicos, profesionales, sociales de las mujeres recordadas por el Círculo Orellana. Yo le daré enseguida la palabra a Leticia Espinosa de los Monteros, después de darle las gracias una vez más por el honor y la alegría que significa para el Instituto Cervantes la colaboración ya muy sólida del círculo con esta institución. Y quiero mostrar mi alegría por este acto que se dedica a Pilar de Valderrama, una voz de mujer en la literatura española, y que nos hable tantos campos de reflexión sobre un tiempo y nuestra historia de la poesía. Y celebrar que podamos contar con la presencia de su nieta, de Alicia Aviladomat, de Carlos Saganzo, un buen amigo, y de Miguel Ángel Moratinos, que en realidad viene a su casa. Miguel Ángel ha sido una personalidad fundamental para el Instituto Cervantes durante los años que fue ministro de Exteriores, si no recuerdo mal, desde el 2004 al 2009, ¿no? Desde el 2004 al 2010. Eso significa para nosotros mucho. El Instituto Cervantes tiene problemas de financiación, como todas las instituciones, nosotros un poco más que todas las instituciones, pero tenemos un edificio de sede central maravilloso. Este edificio que nos hace fuertes y donde nos sentimos fuertes se lo debemos al compromiso que en su gestión como ministro tuvo Miguel Ángel, de manera que no es nada retórico decir que le doy la bienvenida a su casa. Y buena parte de la consolidación de una red que hoy cuenta ya con 94 presencias en 94 ciudades del mundo se debe al apoyo y a la confianza y a la convicción con la que Miguel Ángel, como ministro, apoyó al Instituto Cervantes. De manera que es una satisfacción tenerte aquí y, como siempre, una satisfacción darle la palabra a Leticia para que ella nos cuente cómo va a desarrollarse este acto. Muchísimas gracias. Bueno, querido director del Instituto Cervantes, querido Luis, muchísimas gracias por las palabras que nos has dedicado y que reflejan, por supuesto, la implicación y la alianza de ambas instituciones es esencial para que este programa de españolas por descubrir pueda continuar avanzando en su cometido, que es el divulgar el talento femenino, haciendo una revisión histórica de nuestro pasado con el fin de no olvidar a mujeres que tantas puertas nos han ido abriendo y poder generar referentes a las nuevas generaciones. Buenas tardes a todos, querido público, y bienvenidos a este nuevo encuentro. El encuentro número 50, que da inicio a un nuevo ciclo. Es el sexto ciclo de Españolas por descubrir y que hoy, como ha dicho el director del Cervantes, dedicamos a la escritora Pilar de Valderrama. Y quiero dar las gracias muy, muy, muy especialmente a la persona que me acompaña en esta mesa, Miguel Ángel Moratinos. Quiero darle las gracias porque es un verdadero honor para nosotras, para todo el círculo de Orellana, el tenerte incorporado en este programa en el que llevamos ya tantos años trabajando. Tener incorporado una persona que es una de las grandísimas personalidades de la política española, de las relaciones internacionales, pero sobre todo es una persona comprometida con su sociedad, con nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias. Vienes desde Nueva York prácticamente y expresamente a dar esta conferencia y, desde luego, agradecerte porque nos vas a descubrir la vida y la obra de una mujer un tanto desconocida para el público y que ella aportó mucho a la cultura y a la literatura española. Y, por supuesto, agradecer también la presencia y a continuación intervendrán dos personas que, gracias a ellas, realmente ha sido posible este encuentro. Querida Alicia Viladomad, nieta de Pilar, muchísimas gracias. Y también al poeta y periodista Carlos Aganzo. Vais a intervenir después, pero verdaderamente gracias por vuestra implicación, gracias por vuestra dedicación y emoción en poder organizar este encuentro. Y me van a permitir que, antes de continuar, siga dando las gracias y de nuevo al Instituto Cervantes por permitirnos avanzar, haciendo que nuestras españolas, por descubrir, lleguen muy lejos, porque, como he dicho antes, llevamos 50 encuentros. Eso significa cinco años seguidos, mes tras mes, año tras año. Y eso que es fácil de decir. Para las personas que nos dedicamos profesionalmente a la gestión cultural, sabemos que no es tan fácil de lograr. Y, por ello, valoro muy especialmente a todas las personas que están colaborando con nosotros muy de cerca. Y especialmente a todos los ponentes, a los más de 50 ponentes que han participado y a todos los que continuarán participando. Pero también, de una forma muy especial, a esa alianza que mantenemos con el Instituto Cervantes, impulsada por su director, querido Luis, gracias. Pero, sobre todo, porque has conseguido involucrar a todo tu equipo, todo el equipo de cultura. Queridas Raquel, Yolanda, Ernesto, Conchi, pero también todos los profesionales que, desde los distintos departamentos del Instituto Cervantes, Secretaría General, Prensa, Gabinete, Comunicación, equipos técnicos, se han involucrado de lleno. Lograr 50 encuentros con 50 ponentes implica recordar a 50 mujeres referentes de nuestra historia y de nuestra cultura. Y eso ha sido posible gracias a que un grupo de mujeres unidas como sociedad civil han decidido actuar para visibilizar el talento femenino, queriendo, desde este programa, mirar al pasado desde la pluralidad y recordando desde la excelencia a quienes nos precedieron, aportando unos legados que no podemos olvidar. Queridas orellanas, bravo y enhorabuena a todas vosotras, a todas y cada una, porque gracias a vosotras lo que iniciamos como un sueño se ha convertido en una gran realidad, mediante la cual estamos aportando y poniendo a disposición pública la vida y la obra de muchas mujeres referentes que, por diversas causas, han sido injustamente relegadas al olvido. Y creo que inspirándose un poco en ello, el arquitecto que se encuentra en la sala, Ramón de Arana, ha diseñado una mañana más un cartel para este sexto ciclo, para este año 2022, en el que los nombres de todas las orellanas se visualizan en unión al programa. Muchas gracias, querido Ramón, por una vez más colaborar con todas nosotros. Te debemos la imagen del círculo orellana, toda nuestra cartelería, nuestro logo y, desde luego, agradecerte esa colaboración tan generosa con todas nosotras. Y, bueno, quiero ir terminando, pero antes de finalizar me van a permitir que les presente un par de datos que creo que son importantes de la memoria del año 2021. Ha sido un año difícil, pero al tiempo ha sido un año cargado de emociones y de ilusiones y por eso mismo estamos orgullosas de haber podido poner en marcha nuestra primera publicación, que está aquí, Semblanzas de Españolas, por descubrir que con ella vamos a iniciar una colección. Y quiero compartir con ustedes que, por cierto, esa primera edición ya se ha agotado. Vamos a la segunda edición. Para nosotros eso es un gran orgullo y le tenemos que agradecer a ustedes, al público, que son, en definitiva, quienes están comprando poco a poco y a través de nuestra web este libro. Y también al Instituto Cervantes, porque también ha adquirido una serie de libros que estarán en las bibliotecas de distintos centros Cervantes y, la verdad, estamos muy orgullosas de ello. También quiero informarles que nuestras conferencias saben que están colgadas en los canales YouTube del Instituto Cervantes y del Círculo de Orellana. Pues bien, les tengo que decir que realmente ha sido impresionante el resultado del 2021, porque todo el conjunto de las conferencias ha llegado a más de 600.000 visualizaciones y, respecto al año anterior, se ha incrementado en 500.000, más de 500.000 visualizaciones. Realmente eso se lo tenemos que agradecer a todos ustedes, a todo el público que nos sigue, tanto los que están aquí presencialmente, los que nos siguen a través del portal del Instituto Cervantes y, por supuesto, todo el público también que nos está siguiendo en los distintos países. Una de esas conferencias, la segunda más vista de todo el canal del Cervantes, fue impartida por una de nuestras socias fundadoras, la historiadora María José Rubio. Fue la conferencia de la Infanta Isabel de Borbón, Coherencia y Renovación de la Monarquía Española. Esta conferencia ha tenido 240.000 visualizaciones y se ha visto en España, pero se ha visto también en México, en Argentina, en Estados Unidos y en Chile. Así que estamos contentísimas de esos resultados. Y ya, sin más, me van a permitir que haga un pequeño recorrido por la vida pública de Miguel Ángel Moratinos. Miguel Ángel Moratinos, alto representante para la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas, es un político y diplomático español licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y, posteriormente, hizo los estudios diplomáticos en la Escuela Diplomática Española. Ha dedicado su carrera profesional política a las relaciones internacionales y a la cooperación al desarrollo, especialmente como ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España entre los años 2004 y 2010. Durante su mandato como ministro de Asuntos Exteriores, España presidió el Consejo de la Seguridad de la ONU en el 2004 y ocupó las presidencias de turno de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, del Consejo de Europa y del Consejo de la Unión Europea, y consiguió impulsar la aplicación del Tratado de Lisboa y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y, si ponemos la vista en el Mediterráneo, fue nombrado director gerente adjunto para el norte de África entre 1987 y 1991 y, posteriormente, director del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe entre los años 1991 y 1993. Tras su paso por el instituto, fue nombrado director general de Política Exterior para África y Oriente Medio, cargo que ocupó desde el 93 al 96 y el punto culminante de su mandato fue la organización de la histórica Conferencia de Paz de Oriente Medio en Madrid en el año 1992. Como embajador de España en Israel, en 1996 consiguió fomentar una sólida red tanto con los israelitas como con los palestinos. Sobre la base de ese éxito, la Unión Europea le nombró representante especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Oriente Medio desde diciembre de 1996 hasta junio del 2003. Durante ese periodo promovió los Acuerdos de Paz y llevó a cabo acciones en nombre de la Unión Europea para reforzar ese diálogo árabe-israelí. Tras finalizar su mandato en 2010, se dedicó a la actividad parlamentaria hasta noviembre del 11 y durante este periodo se presentó como candidato a director general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO. En enero del 2012 se unió al equipo de Alianza Mundial para las Tierras Áridas de Catar. Del 2012 al 2013 fue miembro del grupo asesor de alto nivel del presidente del 67 periodo de sesiones en la Asamblea General de la ONU y en España ocupó cargos honoríficos como presidente de Reds, la Red Española para el Desarrollo Sostenible y presidente de la Asociación Trovades Librerías Mediterráneas y el premio Trovades Albert Camus. Recibió doctorados honoris causa en universidades como San Petersburgo y Malta, así también como Ben Gurion o Tel Aviv. Y más recientemente, el 19 de marzo del 2019, fue galardonado con el premio Liga de los Estados Árabes por el señor Abul Heid, secretario general de la Liga de los Estados Árabes, en una ceremonia que tuvo lugar en Madrid. Con ustedes le cedo la palabra a don Miguel Ángel Moratinos. Pues buenas tardes, con mucha emoción y mucha satisfacción. Doy las gracias a mi gran amigo Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y a Leticia Espinosa de los Monteros, presidenta del Círculo de Orellana, promotora de estos encuentros, por las muy amables y cariñosas palabras de presentación. Sí, querido Luis, estoy en mi casa. Vuelvo a mi casa y te doy las gracias de darme esta oportunidad. Como bien has dicho, durante mi etapa de ministro de Asuntos Exteriores, tuve siempre el empeño de que lo que nosotros calificábamos el Cervantes, que era la jerga diplomática, fuese parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y sigo convencido de que el Cervantes es uno de los mejores, o yo diría el mejor instrumento, que tiene España en su acción exterior. Por lo tanto, muchas gracias Luis por recibirme de nuevo en mi casa. Gracias, Leticia, por haberme invitado a participar en tu ciclo de Españolas por Descubrir, y así atender a la petición de mi amiga Alicia Vilandromat de pronunciar una conferencia sobre pirar de Valderrama una voz de mujer en la literatura española. Me imagino que muchos de ustedes, o yo diría, la mayoría, se preguntarán qué hace un político diplomático, qué hace un alto representante de Naciones Unidas de la Alianza de Civilizaciones, pronunciando una conferencia sobre un tema literario y cultural. Bueno, yo creo que la primera razón es debido a la petición inteligente, insistente, creativa de mi amiga Alicia Vilandromat en convencerme que mi vínculo familiar entre la familia Valderrama y los moratinos era título suficiente para que yo estuviese esta tarde con todos ustedes. Es cierto que los moratinos y los Valderrama tenemos un vínculo real. El tío Fernando Valderrama, que era sobrino carnal de Pilar de Valderrama, a la que hoy rendimos homenaje, y la tía Piruca Moratinos, la hermana de mi padre, eran los que nos acercan y nos unen. Y hoy tenemos la suerte de contar con mi primo hermano, el hijo de Fernando Valderrama y su mujer, que están aquí, Pilo, para acompañarnos y han venido desde Alicantes. Gracias, Nano, por estar aquí con nosotros. Pero, evidentemente, el vínculo familiar no hubiera sido suficiente para explicar por qué me atreví a pronunciar esta conferencia. Les tengo que confesar que quedé cautivado por la personalidad y la trayectoria personal literaria de Pilar de Valderrama. La lectura de su autobiografía, que recomiendo, si yo sí soy Guillomar, Memorias de mi vida, me convenció de la profundidad de su escritura y la búsqueda que ella siempre tuvo de lo que yo calificaría lo bello y lo bueno. Este fue su principal objetivo durante toda su vida y fue, les puedo confesar, iniciar la lectura de su libro y devorar con entusiasmo capítulo tras capítulo para conocer más y mejor a esta gran personalidad de la literatura española. Las diferentes etapas de su vida, además, me llevaron a lugares y a experiencias de mi propia asistencia. Zaragoza, donde mi abuelo materno era originario. La provincia de Córdoba, de la que fui diputado en las Cortes Generales durante dos legislaturas. Incluso Palencia, donde viene el origen de los moratinos, hay un pueblecito que está incluido en la ruta de Santiago, en el Camino de Santiago, que la recomiendo, con una iglesia románica muy pequeñita. De ahí venimos los moratinos. Y al mismo tiempo, incluido los distintos barrios de Madrid, Arguelles y Rosales, donde ahora tengo mi propio domicilio familiar. Y sin olvidar, evidentemente, los viajes al extranjero, a Francia, a Italia y a Venecia. Y al leer el capítulo sobre Venecia, bueno, justo dos años antes tuve la oportunidad y la gran suerte de poder asistir a una exposición en honor de Mariano Fortuny, precisamente en el palacete que Pilar de Valderrama convivió con el hijo de Fortuny. Pero, para serles sinceros, la razón última por la que acepté hablar esta tarde ante todos ustedes fue para reivindicar que la diplomacia y la cultura deben ir de la mano cada vez más. Entonces, en mi nueva responsabilidad como alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, les puedo decir que esta función es cada vez más evidente. Difícilmente podremos crear condiciones de entendimiento, de aceptación, de convivencia pacífica, si ignoramos y no promovemos ni defendemos el valor de la cultura, el arte y el pensamiento. Es decir, el de la persona, el del ser humano, que hoy por hoy se encuentra amenazado por lo que yo denomino el capitalismo de vigilancia o el totalitarismo ideológico o tecnológico. Esta es la lucha en la que siempre se encarnó Pilar de Valderrama. Una lucha interior primero, una lucha familiar y afectiva después, una lucha social y cultural y, por supuesto y sobre todo, una lucha por defender el lugar y el reconocimiento de la mujer en un mundo todavía en transformación en donde se le negaba el lugar que legítimamente se merecía. Todos estos aspectos son los que hoy voy a tratar de compartir con todos ustedes. Pero, evidentemente, por supuesto, debo indicar desde el principio que todos estos comentarios parten de alguien que no es crítico literario ni experto en literatura, sino un simple ciudadano que siempre, al igual que Pilar de Valderrama o su nieta Alicia Vila Domad, se han movido por la fuerza y el interés de la cultura y la curiosidad de conocer la experiencia y la vida de personajes ilustres, en este caso, la contribución de Pilar de Valderrama. Tengo, además, que decirles que en esta tarea de bucear en los trabajos y en el desarrollo literario y cultural de Pilar de Valderrama, he tenido como guía y asesor, además de su nieta Alicia Vila Domad, a un buen amigo mío, experto en Antonio Machado, y, por lo tanto, en Pilar de Valderrama. José Antonio Gómez Municio, en la actualidad encargado de los asuntos culturales del Ayuntamiento de Sogovia y que hoy, precisamente, a esta misma hora, está participando en un acto en la Casa Museo de Antonio Machado de Sogovia, dentro de las jornadas que cada año se celebran con ocasión de recordar el fallecimiento, el 22 de febrero, de Antonio Machado. Gracias, Municio, desde Madrid, por tu ayuda y tu orientación. Queridos amigos y amigos, he querido vertebrar mi intervención en tres apartados. El primero, dedicado a la personalidad de Pilar de Valderrama. El segundo, su relación con Antonio Machado. Y el tercero, el lugar que debería ocupar dentro de la literatura española como una de las primeras voces de mujer literaria española y defender el papel y el lugar de la mujer en nuestro mundo cultural. Pilar de Valderrama nació en el seno de una familia acomodada burguesa de la España de finales del siglo XIX. Querida y cuidada por sus padres, su periodo juvenil se desarrolla dentro de un ambiente sereno de felicidad familiar. Sin embargo, el fallecimiento temprano de su padre va a suponer un cambio profundo en su vida interior. Su enorme sensibilidad, como bien subraya ella misma en su autobiografía, la va a empujar a una progresiva búsqueda de sí misma que irá posteriormente desarrollándose a lo largo de los años. Su matrimonio convencional no logró satisfacerla plenamente, más que con su felicidad maternal, a dar a luz a sus tres hijos, Alicia, Mariluz y Rafael. El carácter frío de su esposo, un distanciamiento real afectivo se va desarrollando y fue precisamente en Venecia, como antes señalaba, donde ella misma escribe, y cito, una extraña sensación de soledad me invadía y aunque admiraba el estar en Venecia con alma de poeta, hubiera querido sentirla con plenitud de mujer. Cierro la cita. Es aquí donde Pilar de Valderrama inicia su recorrido interno de manera diferente al que realizó Madame de Bobagui. Flaubert probablemente hubiese encontrado otro modelo de comportamiento de la mujer confusa y solitaria, en donde la decepción y la frustración de una mujer se refugian de manera diferente. En este caso, en el caso de Pilar de Valderrama, en la lectura y en el diálogo interno consigo misma y no en la búsqueda de nuevas aventuras amorosas. Y fue precisamente el año 1927 cuando su salto a la poesía se lleva a cabo. Cito. Entonces volví al refugio de mis versos, poniéndome con entusiasmo a preparar Huerto Cerrado, una de sus principales obras. Esta es la Pilar de Valderrama que un año más tarde, en 1928, sufre el desencanto afectivo con su marido que le cambiará su vida como si se partieran dos etapas, el antes y el después. Ese después se produce con el encuentro con Antonio Machado. Se ha escrito y se sigue escribiendo ahora más que antes, cuando el secreto bien guardado de quién era Guillomar se ha desvelado, cómo se desarrolló esta última y extraordinaria relación. Así, Pilar de Valderrama escribe, y cito, no puedo expresar la emoción que tuve al encontrarme con él y estrechar su mano. A partir de ese momento, toda una relación amoresa y literaria va a desarrollarse entre ambos en pie de igualdad. Empezaré a comentar por la contribución literaria. Poco se ha hablado de la importancia fundamental que tuvo Guillomar en la vida y la obra de Machado, no sólo traducida en esos poemas directamente dedicados a ella y que han sido tan conocidos y estudiados, sino en algo menos apreciado como señalo. La influencia de Pilar de Valderrama en la resurrección de la beta lírica de Machado, de su inspiración poética. Y no hablo aquí de la inspiración en el sentido más esvanecente, sino en un sentido absolutamente práctico. Pilar de Valderrama hizo que Machado volviera sus ojos a la lírica. Y es que la presencia de Machado en Segovia acompaña un momento de su obra en que la reflexión y lo que hoy llamaríamos el ensayismo gana con gran diferencia a la lírica. El Machado de Segovia es el machado pensador y aforístico de Juan de Mairena, el de los versos reflexivos e irónicos y también el machado dramático centrado en su producción teatral escrita junto a su hermano Manuel. Es muy escasa la huella del paisaje segoviano en sus obras, a diferencia de lo que ocurrió en Soria. Pero es la llegada precisamente a su vida de Pilar de Valderrama la que vuelve a guiar su imaginación por el camino de la lírica más tradicional, más estrictamente poética. En ese sentido, Pilar de Valderrama, transformada en Guiomar, sigue el modelo de las grandes inspiradoras poéticas de todos los tiempos. Esas mujeres que, más o menos escondidas, en más o menos acertados pseudónimos, han servido de manantial para que brotara la inspiración de los grandes poetas y de las que la Beatriz de Dante es la referencia canónica. Volveré a referirme a esta interacción entre la dimensión literaria y afectiva, a referirme a las correspondencias entre los dos personajes. Con una diferencia esencial a la hora de analizar y reconocer esa influencia, y es que Pilar de Valderrama, a su vez, es una intelectual. Es una mujer capaz de generar un discurso estético propio y unas obras artísticas propias, lo que sin duda suscita en Machado una actitud diferente a la que podía sentir hacia la que fue su primera esposa. ¿Qué Pilar de Valderrama era mucho más que una señora burguesa con pretensiones o que una simple musa inspiradora del genio de un poeta hombre? Está suficiente entre claro a la vista de su extensa obra de la variedad de registros de la misma y de su propia vida. Es evidente la importancia de sus cinco libros de poesía y sus tres obras de teatro, además, por supuesto, de su biografía publicada postumadamente, que en su momento supuso una importante aportación al conocimiento, no sólo de la última etapa de la vida de Machado, sino de la propia obra de Pilar de Valderrama. Por contexto histórico, evidentemente, Pilar de Valderrama pertenecería a esa generación de las llamadas mujeres del 27, conocidas popularmente como las sin sombrero. Esa generación, compuesta por creadoras que tenían muy clara la importancia y la dimensión pública de su trabajo y que no podemos olvidar el valor y el empuje que suponía en aquella época estar en la vanguardia de la reivindicación de la mujer y de su papel en la sociedad. Si echamos mano a la teoría clásica de las generaciones literarias, la que identifica la pertenencia a una generación no sólo en compartir tiempo histórico, sino también en compartir protagonismo en espacios e instituciones, está claro que Pilar de Valderrama, con esa presencia activa en los círculos culturales de la época, especialmente en los teatrales y literarios, y con su sólida presencia en el mundo editorial con la publicación de sus libros, es una de las más destacadas referencias de esa generación de mujeres creadoras que cada día se reivindican más. En estas mismas claves, concepción de la cultura como parte de su biografía y sensibilidad muy generacional, podemos enmarcar también su actividad teatral, no sólo como autora, sino como promotora de espectáculos de pequeño formato con la puesta en marcha del espacio teatro íntimo fantasio en su propia casa de la calle Rosales que impulsó junto a su esposo. Pero, queridos amigas y amigos, junto a esta atracción mutua literaria, cultural, la historia de amor. La historia de amor entre Pilar de Valderrama y Machado. Esta historia nos da también muchas claves de la personalidad de nuestra protagonista. Como sabemos, Pilar huye a Segovia para darse unos días de reflexión desolada ante la revelación de su marido de que le había sido infiel. pero no llega sola, sino que lleva bajo el brazo un ejemplar de huerto cerrado al que me había hecho alusión. Su libro de poemas, que había recibido buenas críticas y una carta de presentación para Machado de María Calvo, la hermana del actor Ricardo Calvo, muy cercano al poeta por su labor teatral. Ahí tiene lugar el primer encuentro, el 2 de junio de 1928 en el Hotel Comercio que ya no existe. Pero aunque el encuentro germinal de la pareja tiene lugar en Segovia y los poemas que Machado describe nacen en la capital segoviana en el recuerdo de la amada, los encuentros de Machado y Guiomar no se producen tanto en Segovia como en Madrid, como por otra parte era de esperar en dos personas para las cuales la cultura era una manera de vivir y una manera de estar en el mundo y no un adorno. Ya se sabe que Machado solicitó plaza de profesor de francés en Segovia no por cuestiones artísticas sino por su cercanía a Madrid. Y es legendario que todos los viernes con solo dos excepciones a lo largo de los once años que pasó en Segovia don Antonio caminaba hasta la estación donde cogía el tren que le dejaba en Atocha tras dos horas y media de lenta travesía atravesando la sierra de Guadarrama. Lo mismo sucedería con la propia Pilar de Valderrama. Supongo que ambos verían con emoción que como todos ustedes saben la nueva estación del AVE se llame Guiomar. El tren que fue el medio de transporte que les unía en la época de su conocimiento mutuo es ahora la huella imborrable de su historia de amor. Así lo evocaba Machado. Cito Conmigo vienes de Omar nos sorbe la serranía de encinar en encinar se va fatigando el día el tren devora y devora día y riel la retama pasa en sombra se desdora el oro de Guadarrama. Como decíamos los encuentros se llevaban a cabo especialmente en el café franco español que ya no existe y por supuesto en los jardines que en aquel entonces estaban abiertos al público y que ahora como descubrió el gran hispanista Jan Gibson se encuentran en el interior del recinto de la Moncloa ahora ocupado por la presidencia del gobierno. Recuerdo la emoción de Jan Gibson al encontrar ese espacio ese jardín diseñado por el gran paisajista e institucionista Javier de Wintunsen y algunos de los mayores conocidos de nuestra cultura podía imaginar perfectamente a esa pareja con un machado otoñal crepuscular y una Pilar todavía joven y llena de energía porque la suya fue sobre todo una relación poética una relación de dos creadores insisto que comparte sus angustias creativas Pilar dejó escritos algunos versos esclarecedores y nostálgicos sobre ese espacio cito mis ojos miran sin ver tan cansados este frío atardecer en el jardín de la fuente como suena su canción canción del amado ausente dentro de mi corazón sin embargo lo que más me ha impresionado de esta relación afectiva literaria es la creación de un espacio especial entre ellos el tercer mundo título de una de las obras de teatro escrita por Pilar de Valderrama en esta expresión el tercer mundo que también utilizaba Machado en sus cartas a la escritora es la que ambos usaban para referirse a ese espacio especial en el que se había hecho realidad su encuentro ese tercer mundo solo puede ser el espacio del encuentro entre dos personalidades creativas un espacio que está hecho de amor y de ternura pero también de preocupaciones intelectuales y artísticas similares esa expresión nos habla de las claves propias de una pareja de escritores que es capaz de crear entre ambos un universo propio donde desarrollar su historia de amor obra de teatro por cierto que según parece era bastante más arriesgada y podríamos decir incluso moderadamente vanguardista que su obra poética este vínculo se alimentaba por intercambio de una correspondencia intensa entre ambos no es la primera vez ni será la última que el legado de las cartas intercambiadas por dos personalidades brinde la oportunidad no solo de conocer mejor la identidad de los protagonistas sino que la propia correspondencia se constituya en obra de literatura propia merecedora de un estudio y de un reconocimiento propio al preparar esta conferencia y al leer las cartas de Machado de Pilar las 36 cartas que recogen su propio libro autobiográfico sin orden cronológico me vino lógicamente a la mente la recientemente publicada correspondencia entre Albert Camus y María Casares que ha vuelto a ofrecer a todos sus lectores una nueva dimensión de la obra del escritor franco-argelino Menorquín una de sus grandes especialistas d'Albert Camus Françoise Cléz Drapeau reivindica en un relate el derecho a marse sin límites le droit de mes en mesure al analizar la correspondencia entre Camus y Casares es cierto que esta correspondencia entre Camus y Casares es enorme más de 1300 páginas que se desarrolla durante 15 años frente a la intensidad de este intercambio de cartas en nuestro caso como hemos señalado anteriormente disponemos sólo de 36 escritos de Antonio Machado a Pilar las restantes cartas han desaparecido hay otras coincidencias entre ambos entre las dos parejas existe una diferencia de edad es verdad que entre Antonio Machado y Pilar de Valderrama son 17 años y sólo son 9 de diferencia entre Abel Camus y María Casares es verdad que se conocen y se frecuentan en años turbulentos de la guerra civil o el comienzo de la segunda guerra mundial pero en ambos casos la presión social y familiar afecta al desarrollo de sus vidas personales María Casares interrumpe interrumpe su relación con Albert Camus en el año 44 al conocer que éste será padre y sólo cuatro años más tarde en el año 48 se reencuentran por casualidad en las calles de París y renuevan su pasión amorosa pero incluso durante los últimos años de relación María Casares siempre se preocupó de que esta relación no afectase a la situación familiar de Albert Camus Pilar de Valderrama mantiene sin embargo al menos de lo que se sabe hasta ahora su relación afectiva con Machado en el terreno platónico intelectual es cierto que no podemos imaginar que hubiese ocurrido si sus caminos se hubiesen de nuevo entrecruzado sin el fallecimiento de Antonio Machado en Coyuc al final de la guerra civil española no obstante la propia Pilar de Valderrama reivindica esta relación platónica cuando señala en su propia biografía y cito todo acto que se materializa indebidamente deja un pozo de culpabilidad de tristeza y a la larga el recuerdo afectivo se desvanece todo lo que radica en el espíritu en el pensamiento limpio permanece quizás la educación familiar y religiosa pesó más en la relación afectiva de Pilar de Valderrama que la de María Casares en cualquier caso en ambos casos la correspondencia es un sustituto de la ausencia física en ambas correspondencias se recrean y se expresan pasión y amor en el caso de Camus y Casera hay más excesos hay una violencia de los sentimientos en el caso de Machado y Valderrama hay más lírica más estética más poesía pero en ambos casos como bien señala François-Claire Drapeau en su análisis de la correspondencia entre Camus y María Casares es el amor el que trasciende la mesura sin por ello caer en una desmesura destructiva es lo que permite a dos seres de encontrar la verdadera mesura en esta correspondencia es lo que les permite entenderse armónicamente el uno al otro también escribirse para decirse y así hacer existir su amor sé que ha habido ya estudios y ensayos sobre las cartas de Pilar de Valderrama y Antonio Machado pero creo que merecería una nueva relectura y una mayor difusión lo mismo diría sin querer forzar la mano a mi gran amigo Luis García Montero su relación consacrida y recientemente desaparecida muy de las grandes no sé si entre vosotros hubo una correspondencia concreta intercambio de cartas o vuestros intercambios se relacionan a través de vuestras propias obras literarias de poesía y novela ya nos dirás Luis queridos amigas y amigos por último quisiera abordar como les señalaba el papel como mujer que merece ocupar Pilar de Valderrama en el mundo literario y cultural español si se puede hablar de que la estética literaria de Pilar de Valderrama es claramente la de un modernismo tardío pero muy interesante con formas literarias muy clásicas pero no podemos quedarnos en eso la promesa que se vislumbra como decíamos en su atrevimiento en algunas de sus obras teatrales nos lleva a imaginar donde hubiera llegado su escritura o si hubiera seguido en su vida creativa con la misma firmeza que lo hizo en los años que podemos llamar republicanos porque no es tanto nuestra creadora si sufre de un mal que se cerró especialmente con las mujeres artistas de esa generación y es como su impulso creativo va paulatinamente desapareciendo y es inevitable pensar que algo y no poco tuvo que ver el ambiente tan poco propicio a la mujer en general y a la creación femenina en particular que se vive en la posguerra española y los primeros años de la dictadura pilar después de una vida de dedicación a la cultura en un ambiente más liberal y que impulsa las iniciativas culturales de las mujeres especialmente en los años de la república no puede ser no sensible al cambio radical que se produce a partir del 39 es pues también pilar en cierto modo más allá de las ideologías y las peripecias personales una víctima de la guerra civil y sobre todo de esa posguerra absolutamente cerrada a la presencia pública de la mujer en la sociedad también en el campo de la cultura no hay que olvidar que sus memorias son escritos con la promesa de que sólo pueden hacerse públicas a su muerte y eso nos habla de una mujer oprimida por su circunstancia histórica y personal y por eso su obra tiene en cierto modo esa incógnita de saber realmente qué lejos podría haber llegado si hubiera vivido en un ambiente histórico y social más tolerante más libre y que hubiera fomentado la creación literaria de la mujer como siempre es una pena pensar en lo que podría haber sido dónde podría haber llegado su obra cómo sucedió con el destino de tantas y tantas creadoras de tantas y tantas mujeres queridas amigos y queridos amigos concluyo en definitiva Pilar de Valderrama merece ocupar un lugar destacado dentro de la literatura española pero sobre todo lo que he tratado de trasladar esta tarde en mi charla es el reconocimiento y homenaje que la sociedad española debe rendir a esta mujer del comienzo del siglo XX por abrir el camino en la lucha por un reconocimiento legítimo de la presencia en total y plena igualdad de la mujer en el mundo literario y cultural a pesar de todo y de un sinfín de obstáculos convencionales sociales culturales psicológicos Pilar de Valderrama consiguió crear espacios donde la voz de la mujer podía escucharse con la misma fuerza e influencia que cualquier otra hoy en un mundo en donde esas barreras parecen haber caído su memoria nos obliga a ser vigilantes y a no permitir ningún retroceso en los avances que Pilar de Valderrama alcanzó durante su vida en un mundo confuso y progresivamente deshumanizado los escritos y la obra de Pilar de Valderrama sirven de guía para seguir confiando en la dignidad e ideales profunda de los seres humanos gracias Pilar de Valderrama muchas gracias a todos ustedes Aplausos 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 Bueno Muchísimas gracias querido Miguel Ángel ha sido extraordinaria tu intervención emocionante el recorrido que has realizado y la reivindicación con esa fuerza que has hecho de Pilar de Valderrama creo que ella desde muy arriba estará también emocionada gracias muchas gracias bueno pues ahora vamos a tener dos intervenciones más como testimonios y en primer lugar va a ser Carlos Aganzo quien va a intervenir Carlos es poeta escritor periodista reconocido en el año 2012 con el premio nacional de las letras Teresa de Avila premio internacional de poesía Jaime Gil de Viedma de la Universidad de León la ciudad de Salamanca al Paul Beckett su poesía se recoge en los volúmenes Ícaro en los ojos en Madrid 2017 y Arde el tiempo editada por Renacimiento Sevilla 2018 ha participado en más de un centenar de libros es miembro fundador del premio de la crítica de Castilla y León coordinador literario de los premios de poesía San Juan de la Cruz José Zorrilla y Luis López Anglada además de pertenecer a la Academia de Poesía de San Juan de la Cruz de Fontiveros en la actualidad escribe las secciones el avisador y al pie de la letra en el norte de Castilla golpe a golpe en el correo y más que palabras en ABC es director de relaciones institucionales del norte de Castilla subdirector de la Fundación Vocento y director del aula de cultura de Abacía muchas gracias Carlos muchas gracias bueno ahí me corresponde hablar un poco cerrar un poco la parte literaria de Pilar de Valerrama que yo creo que es lo que debe centrar un círculo como este la musa la Madonna del Pilar la divina la diosa como le llamaban sus cartas Machado y después el mito la mitología lo último que lleva Machado aparte de esos días azules y este sol de elefancia está corrigiendo una de las canciones a Guillomar la del papagayo verde o sea Guillomar está en la entretela de lo último que escribe Machado esto lo ha convertido en un mito de la literatura española es uno de los mitos de los grandes mitos es infinito las mujeres de los poetas pero claro el mito ha devorado en gran manera a la mujer y desde luego ha devorado a la escritora que es un poco lo que deberíamos reivindicar aquí una escritora que no está en ningún catálogo una escritora cercana efectivamente al 27 muy relacionada con el 98 se escribe con Azor y tiene relación por supuesto con Machado evidentemente pero una muy no conoce también sus libros pero todo el 27 o algunos del 27 especialmente Jorge Guillén son sus confidentes absolutos o sea ya tiene una relación intelectual con toda una generación pero claro sigue el mito encerrándola en ese secreto no poder contarlo hasta el final y yo voy a hacer un pequeño repaso por sus libros y por su obra que yo creo que es lo que deberíamos empezar a poner no sé si en los libros de texto pero sí debería estar en esos grandes estudios de las universidades sobre las mujeres de su tiempo porque actualmente no está o sea no está en ningún sitio Las piedras de Oreb que escribe con 34 años Las piedras de Oreb es un testimonio clarísimo en mujer de lo que puede suponer un Rubén Darío por pues para Machado para Manuel Machado por supuesto para Villa Espesa o sea su primer libro y su primer verso lo primero que ella escribe y publica dedicado a Rubén Darío es decir está dando el testimonio de hasta qué punto el modernismo en España entra y ella es militante de este estilo pero no es una modernista al uso porque ya desde el principio las críticas que se publican que eso es otra cosa absolutamente desconocida de cada libro suyo pues a lo mejor hay cinco seis o siete referencias en la prensa escrita críticas de sus libros ya gustaría muchos poetas de hoy tener cinco críticas de un libro suyo sin embargo ella sí que tenía ese reconocimiento en la prensa pero ya dice las primeras críticas que es una mujer que sabe comprender y sentir el mundo interior es decir ese viraje que emprende Machado a la cabeza de trascender a simbolistas trascender a los modernistas y de empezar a hablar de una poesía interior de una poesía comprometida de una poesía diferente ya lo sufre ella también en su obra antes supuestamente de conocer a Machado y de tener relación con él y ahora estamos hablando de un libro del año 23 que escribió con 34 años tampoco es una mujer que escribe lo primero que le viene a la cabeza escribe cuando tiene 34 años ya ahí se está escondiendo en cierta manera porque para publicar su primer libro tiene que recurrir a Victorio Macho en la portada y a los dibujos de su marido con dos hombres en cartel ya se puede publicar el primer libro pero Huerto Cerrado es un libro que en su época fue un libro muy comentado un libro muy famoso un libro del que se cartean muchos escritores en la época es un libro que aunque ella luego renunció en sus obras en la revisión de sus obras casi lo dejó un poco apartado porque prefirió más esencias o prefirió más lo último pero es un libro que es ya de una mujer conocida una mujer absolutamente conocida es el libro que une que la une con Machado el libro que la acerca a Machado es muy característico de esta época de ella cuando escribió Huerto Cerrado que es cuando ella está en el Liceo Un Club esas conversaciones por ejemplo hay una carta que escribe Ernestina de Champurcin a Carmen Conde sobre un recital que han dado en el Liceo Un Club y entonces dice de ella primero con un cierto desprecio dice es una señora casada que escribe versos pero inmediatamente dice de todas las que están ahí y no voy a decir los nombres de las demás pero son bastante más conocidas que ella dice solo Pilar de Baderrama está cerca de nosotras eso está diciendo Carmen Conde está diciendo Ernestina de Champurcin eso tiene una cierta relevancia Esencias su tercer libro de 1930 bueno quizás sea su libro más su libro más importante es un libro que deberíamos mirarlo ya con ojos de esa transformación de lo que he dicho antes de todo el modernismo en esa poesía interior suya es un libro de madurez de despojamiento y después de este libro Esencias lo que le ocurre a Pilar le pasa lo que decía Becker yo cuando siento no escribo pues cuando empieza esa relación con Machado Pilar deja de escribir o sea deja de escribir no deja de escribir deja de publicar está viviendo una aventura personal una aventura intensísima con todas estas peripecias que hemos contado y en ese momento deja de escribir y como un guadiana pasa toda la toda la guerra civil y reaparece con otro de sus libros absolutamente extraordinarios que debería leer todo el mundo que es Holocausto Holocausto ya en el año 45 es el libro que la engarza con la poesía de posguerra española desarraigada la poesía de las pérdidas la poesía del dolor de la guerra civil ese libro ya tiene un doble dolor la muerte de su hijo la muerte de Machado de la que se entera por la radio y ese sentimiento ya de desarraigo ese sentimiento de pérdida ese sentimiento solo de memoria ese encerrarse que la persigue hasta que ya muere y se publican sus memorias pero ese cierto secretismo ese cierto misticismo no también pues la hace la hace muy característica de la generación de posguerra tampoco la encontramos en ningún catálogo de poetas de posguerra y ahí está este libro testimonial puramente testimonial además de una literatura extraordinaria y por último su último libro el de Mar a Mar que recuerda esos versos magníficos de Machado para mí es el momento más hermoso de la frustración de la relación entre los dos él está en Rocafort piensa que ella está en Estoril porque ella se ha exiliado justo antes de la guerra ella está en España pero piensa que él estando en Rocafort y ella en Estoril están comunicados de mar a mar y escribe esos versos que dice de mar a mar entre los dos la guerra más honda que la mar en mi parterre miro a la mar que el horizonte cierra tú asomada guiomar a un finisterre esos versos marcan todo el final de la poesía de ella en Polop de la Marina mirando al mar recordando evocando a su poeta evocando ayer estaba viendo el estreno de la película del documental Los días azules y alguien de los que está presentando dice bueno Machado la amó a muerte pero no sabemos si ella le quiso suficientemente bueno hasta los últimos poemas los últimos poemas que escribe están llenos de Machado hasta arriba y por recordar cómo vivió voy a cerrar con estos con estos versos suyos cómo vivió con ese dolor interno con ese guardarse las cosas con ese no poderlas decir con esos confidentes que tuvo tan hermosos pues estos versos que escribió casi hacia el final que dicen los silencios como hablan galopa que te galopa el corazón en su caja a qué correr le pregunto ya vendrá la que no falla y aquí aguardo sin dejar de sonreírse mi cara como si no me doliera lo que me duele en el alma gracias muchísimas gracias carlos muchas gracias bueno pues ya para finalizar vamos a darle la palabra a Alicia Viladomad nieta de Pilar que realmente ha sido la impulsora de este encuentro y a quien estamos muy agradecidas Alicia por todo lo que has hecho y por todo lo que estás haciendo por tu abuela cuando quieras buenas tardes es un auténtico placer estar en este lugar tan emblemático sede de las letras y de la palabra el Instituto Cervantes gracias a su director Luis García Montero por recibirnos en tu casa gracias Miguel Ángel Moratinos no puedo estarte más agradecida de verdad me has hecho hasta llorar por la enorme generosidad y por tu cariño con esta conferencia magistral con la que nos acabas de deleitar gracias a Leticia propiciadora del acto sin ti no habría acto y a mi querido amigo amigo y maestro el periodista y poeta Carlos Aganzo mi gran maestro quiero dar una especial bienvenida a los excelentísimos embajadores de numerosos países acreditados ante el reino de España que nos acompañan a los familiares y a los amigos y a todos ustedes distinguido público saludo a todas las personas que de distintas partes del mundo nos están siguiendo online en streaming Pilar Valderrama la guiomar de Machado era mi abuela como estáis comprobando viví con ella y en la misma casa hasta los 22 años mi testimonio es la historia de un archivo por el momento inacabado hace unos cuantos años caen en mis manos un montón de cajas de cartón con numerosos documentos libros dedicados cartas manuscritas fotografías familiares poemas inéditos y numerosos artículos de periódico más de 500 cartas con ida y vuelta ahí tengo la impronta de prestigiosos escritores de la generación del 27 y algunos del 98 Jorge Guillén Gerardo Diego Concha Espina Justina Ruiz de Conde José Luis Cano José García Nieto Luis Castillón Mora que era su médico de cabecera el director de prisiones en aquel momento y Eliodoro Carpintero Gabriel Miró y el mismísimo Azorín estas misivas la mayoría prácticamente todas inéditas por el momento hablan de Pilar de Valderrama como escritora analizan su obra pormenorizadamente y por supuesto su relación con el gran poeta Antonio Machado algunos de estos escritores se convierten en sus más fervientes confidentes guardando el secreto que ella les había contado hasta el final de sus días pero instándola todos ellos a dejar sus memorias escritas para después una vez que ella hubiera partido a otro mundo y así lo hizo después de su muerte mi madre y mi tía María Luz dieron su beneplácito para que Plaza y Janés publicara sus memorias recogidas en el libro Si soy yo Omar donde nos relata la historia de su vida pues bien a través de numerosos cursos conferencias coloquios y exposiciones llevados a cabo desde 2016 fecha en que me enfrento por primera vez al enorme archivo que confieso que en ese momento no sabía por dónde cogerlo he podido analizar con numerosos personajes del mundo intelectual periodistas poetas y escritores contemporáneos la figura de mi abuela y lo que dejó publicado en sus libros llegando a algunas conclusiones que me gustaría compartir con todos ustedes Pilar de Valderrama era una mujer inteligente lo demuestra el hecho de que decidiera involucrar a su marido Rafael Martínez Romarate hombre culto y bien preparado en sus obras le pide que realice los dibujos de su primer libro Las piedras de Oreb publicado en 1923 y esto le vale como salvoconducto para firmar con su nombre y apellidos cosa que en aquel entonces era impensable para las mujeres tenemos a María Lejárraga por ejemplo se ve obligada a firmar con seudónimo de por vida era una buena escritora y así lo manifiestan numerosas críticas periodísticas encontradas en el archivo desde los años 40 del pasado siglo Cansinos Asens Araujo Costa Lope Mateo Azorín la nombra precursora del teatro de cámara en una tarjeta posterior a una carta manuscrita dándole el pésame por la muerte de su hijo también Gabriel miró cuando habiendo leído alguno de sus poemas exclamó esto está muy bien era creyente pero no beata simplemente pensaba que existían los designios divinos y el más allá fue socia fundadora del liceo un club mujer moderna y avanzada a su tiempo hace poco me crucé con alguien por la calle y me confesó que era que fue una de las sufragistas por el voto de la mujer con Clara Campoamor y respecto a la relación que mantuvo durante ocho años con el gran poeta os diré aquella conclusión con la que no puedo estar más de acuerdo que nos dirigió el escritor vasco Félix Maraña como final del curso impartido y dirigido por mí en la UIN de Santander en aquel agosto de 2017 ambos contribuyeron a la felicidad del otro por supuesto el poeta ayudó a la abuela a rozar cotas más altas de popularidad a pesar de que ese no era su propósito pero ella le devolvió la ilusión por la vida y por volver a escribir cuando estando abatido por la muerte de su joven esposa Leonor a la que adoraba mi abuela se cruza en su camino él pasaba un tiempo de desolación literaria y su pluma no se deslizaba con facilidad por el papel cuando empieza la relación con la abuela en Segovia aquel mes de junio de 1928 es cuando vuelve a escribir y compone esas maravillosas canciones a Guiomar que todos conocemos os tengo que decir que la abuela nunca abandonó a sus hijos tampoco a su marido y mucho menos al gran poeta es la guerra la que lo separa definitivamente en aquel 36 y ya no se volverían a ver él entendió perfectamente la decisión de ella y la respetó tengo que decir que Pilar queda huérfana de su padre al que adoraba con seis años la madre se vuelve a casar con un hombre que no era de su agrado ni sus hijos tampoco ella pide ingresar interna en el colegio del sagrado corazón y de ahí sale con 19 años para casarse en ese momento ella jura que jamás por nada ni por nadie abandonará a sus hijos ni a su marido hay que recordar que en aquella época si te separabas de tu marido seguramente perdías a tus hijos ella es fiel a sus creencias y a ella misma cosa que el poeta entiende y lo respeta con todas sus consecuencias como conclusión y a punto de finalizar mi testimonio les diré que siempre hay que propiciar las cosas para que sucedan esto lo aprendí de ella que es la que me modeló mi inteligencia y mi voluntad todo dentro de una perfecta armonía elemento indispensable para la felicidad la vida se vive hacia adelante pero se entiende hacia detrás esto se lo oí decir aquí mismo a Íñigo Méndez de Vigo en una conferencia a propósito de Carmen de Caza y se me grabó en el alma analizando en profundidad todos los elementos del pasado se van colocando poco a poco en un cuadro hasta completar el puzle de la vida en el que todas las piezas acaban encajando a la perfección ahora sí llego al final se me acaba el tiempo pero antes quiero mandar mi agradecimiento a los técnicos de sonido y medios de comunicación que están transmitiendo en directo a Estados Unidos Canadá y Latinoamérica donde tenemos muchísimos seguidores que nos están viendo pues os contaré dos anécdotas más que seguro que muchos de ustedes no saben o no conocen en Argentina la Universidad Nacional de Salta su libro el tercer mundo editado por Aguilar en 1930 es libro de texto en la facultad de letras en Bogotá Colombia segunda academia de la lengua más importante después de la española la vicepresidenta Guiomar Cuesta Escobar hizo su discurso de entrada donde ostenta la letra J sobre Pilar de Valderrama les anuncio y con esto ya me despido que el próximo 22 de abril damos comienzo al primer salón literario Pilar de Valderrama que ella creó en su propia casa del paseo de pintor Rosales con su marido y sus hijos en 1928 tendrá lugar en la biblioteca pública Eugenio Trías del Retiro Madrileño con un conversatorio entre Mercedes Monmani y yo dirigido por el periodista y poeta Carlos Aganzo que hoy nos acompaña muchas gracias por su atención esperando verles de nuevo a bordo en este barco que elevó anclas hace algún tiempo y que pronto llegará a puerto habiendo cumplido la mayor parte de sus objetivos si no todos siempre con la presencia y el cariño de todos ustedes muchísimas gracias muchas gracias querida Alicia y la verdad que creo que vas a conseguir mucho porque has iniciado de una manera con una fuerza especial el que tu abuela tenga el reconocimiento que se merece ella estará muy orgullosa de ti y yo creo que nos queda mucho camino todavía por recorrer y yo desde luego animo como siempre a que la gente lea lea sus obras lea las fuentes y desde luego en el libro que ha mencionado antes me parece que ha sido Miguel Ángel Moratinos Evocación de Torremozas ahí tienen desde luego parte de su poesía con lo cual yo les animo a que lo hagan y la conozcan de verdad desde sus propias fuentes no sé si quiere ya que estamos aquí en alguna persona como hacemos en otras ocasiones poder hacer algún comentario o sí yo un comentario una matización y una pregunta primero has leído Leticia una bonita biografía de Miguel Ángel Curro Moratinos Curro como le llamamos compañero mío en derecho en ciencias políticas además creo que en ciencias políticas tú estudiarías algunos cursos como yo al lado de la Moncloa en el edificio que había que había que pasar por un túnel desde la antigua económica creo que es una persona con la que España ha sido injusta los árabes le han dado el premio merecido por recobrar la infraestructura palestina que fue destruida dos veces pero él salvó a los piratas de la lacrana yo creo que esa labor el presidente del gobierno que no quiero decir el nombre de aquella época necesitaba una condecoración más importante y más grande pero creo que España ha sido injusta contigo porque se premió con tu cargo a una señora que perdió estrepitosamente las elecciones del año de Madrid pero bueno y espero que como eres tan completo conseguirás que nuestros amados África y Guadalupe vuelvan a estar dentro de los asuntos exteriores además recuerdo las notas maravillosas que nos contabas tan divertidas de Gustavo Puente Ojea y Fernando Morán cuando Letizia era directora cultural de los cursos de verano que no sabes lo que te has perdido Letizia pero bueno yo quería hacer un matiz y una pregunta el matiz es yo voy el día 9 a dar una conferencia con los hispanistas tunecinos y españoles y voy a hablar de un señor que yo digo que es hispano tunecino Albert Camus porque Camus no nació en Argelia nació en Túnez nació exactamente en el mismo sitio que murió San Agustín en Hipona Bona que ahora se llama Anaba pero los franceses querido Miguel Ángel cambiaron la frontera porque hicieron una extraordinaria catedral en Anaba en el norte de San Agustín y claro Túnez era un protectorado que tarde o temprano sería independiente y ellos pensaban que Argelia iba a ser siempre francesa un departamento francés y cambiaron 20 kilómetros de la frontera para hacer eso y yo muchas veces digo que Albert Camus era por su madre española su padre murió en la Primera Guerra Mundial y no lo conoció su madre Sintes hubo dos embajadores lo puedes comprobar Sintes también que eran comerciantes menorquines y hasta ha habido un jefe de esta mayor Alejandro Sintes también muy importante y termino mi pregunta es tú que has estudiado ahí al lado tú que has ido mucho a la Moncloa esa preciosa puente que has puesto al final creo que existe entonces tú la habrás visto y a lo mejor yo no sé si esto de tu familia Valderrama tu y abuela lo sabías en aquel momento o lo has sabido después pero a lo mejor has estado en esa puente y has meditado sobre ella que te ha inspirado en todas las cosas buenas muchísimas que has hecho en tu vida y gracias por la maravillosa conferencia y a las dos intervenciones gracias muchas gracias somos viejos compañeros de nos llamaban en la época africanistas a los que nos ocupábamos del Mediterráneo y África del Norte ¿no? y y y hemos compartido muchas mesas redondas muchas charlas había poca gente que se ocupaba de esos temas hace ya 30 años ¿no? o 25 años siempre ocurre pero si es verdad que éramos defensores ¿no? una mirada hacia el sur necesaria para nuestro país ¿no? para un país con tanta historia como tiene el nuestro con esa zona del mundo ¿no? y por lo tanto agradezco tus palabras condecoraciones tengo muchas ¿no? no son importantes lo importante es el saber que uno puede contribuir en favor de tu país en este caso también de Europa y del mundo ¿no? esas son las grandes contribuciones que podemos hacer cada uno a nuestro pequeño nivel y por eso sigo todavía remando e interesándome dentro de este mundo confuso y complejo y preocupante que tenemos hoy en frente de nosotros en Naciones Unidas al frente de la Alianza de Civilizaciones que es un marco de entendimiento de respeto de fraternidad que yo creo que nos puede ser beneficioso a todos sobre todo al ser humano a Sapiens ¿no? porque les quiero decir que Sapiens está en peligro estamos todos en peligro estamos en peligro de existencia no solamente por el cambio climático sino también por que nuestra conducta nuestra manera de ser nuestras reacciones pueden modificarse por los avances tecnológicos o ideológicos o autoritarios ¿no? por lo tanto reivindicar la libertad personal la capacidad de juicio la capacidad de entenderse y de escucharse el uno al otro es fundamental Camus te diré todo lo estudia bastante era Argelia pero no voy a entrar en el debate territorial territorial en cualquier caso lo que no sé si has tomado nota en mi intervención porque soy un defensor de Camus y hemos buceado lo que es su su origen su origen y su mediterranidad la vive y la conoce y la siente gracias a su vinculación con España con Menorca por ambas partes de los abuelos de los padres de su madre los dos y por lo tanto yo ahora le he añadido no solamente Franco Argelino digo Franco Argelino Menorquín porque igual que los franceses digamos como te he casado con franceses y mi relación con Francia es muy muy intensa es verdad que Francia tiene esa capacidad de captar autores artistas creadores y Picasso para Francia es francés pues bueno hagamos de Camus también un personaje español pero vamos me he referido a Camus porque la correspondencia me interesaba y tener una similitud como la correspondencia en ese y como algunas coincidencias y unas diferencias entre ambos por lo tanto yo creo que eso es lo que nos debe de seguir inspirando a todos nosotros y en este caso en caso de Pilar Valderrama pues buscar la lucha que tuvo consigo misma con su entorno social y cultural y luego con su lugar como mujer su capacidad de romper barreras que creo que es lo que todos tenemos que sentirnos orgullosos de su trayectoria y de su compromiso en favor del papel de la mujer en todos los lugares pero en particular en la literatura y en la obra literaria Muchas gracias creo que hay una pregunta al fondo Volviendo otra vez a Omar volviendo a la protagonista ¿Alguno de los ponentes sabría realmente si la relación entre el poeta y Pilar de Valderrama era de amor o de mera admiración? Carlos sabes más que yo ¿no? Yo creo que era era de un profundo amor lo que pasa que el amor lo puedes desarrollar de múltiples facetas y ya ya por lo que se sabe por lo que he dicho por lo que se ha escrito es que su amor era platónico era un amor que trascendía lo físico y que encontraba en ese tercer mundo que ellos encontraban pues una relación pero de amor no simplemente de afecto no era una relación de amor profundo de atracción profunda que luego se trasladaba en sus escritos y en sus obras y como he citado en que al final para ella lo importante lo que permanece es el espíritu esa evocación poética etcétera pero era amor luego la relación física pues parece que no no tenían y que se respetaron mutuamente como ha dicho Alicia como otros y que respetaron el contexto social religioso familiar que se vivía en aquel entonces que también afectaba a Camus y a eso aunque era diferente la relación entre Camus y María Casares era volcánica sin mesura pero no era una mesura destructiva como decía yo pienso que la relación con la mayoría no te van a dejar el micro Alicia porque si no no se escucha en directo y luego hay otra pregunta le voy a contestar desde el punto de vista más personal o cercano a ella yo por lo que he podido ver en las cartas y en todos los documentos que manejo había por parte de los dos de él hacia ella y de ella hacia él mucho amor y una enorme admiración él el poeta la denomina en muchos de sus versos mi diosa o sea que mayor admiración que denominar a una persona mi diosa o sea es como algo que estaba como sobrenatural y ella también en su libro Si soy yo Omar en varias ocasiones cuenta que Machado era su su gran y admirado poeta o sea que aparte de amor había mucha admiración las dos cosas juntas ¿he contestado? vale gracias otra intervención hay otra intervención en la cuarta fila por favor buenas tardes dirigido a la nieta una pregunta que lleva implícito un ruego es posible que los futuros saltos de saltación se le dedique aunque sea muy pequeño espacio a tu abuelo si es posible dedicar en los futuros actos de saltación de Pilar de Valderrama un ligero comentario a la figura para mí extraordinaria de tu abuelo bueno si sería posible lo que pasa que esta esta conferencia estaba dedicada a ella de acuerdo pero parte más adelante sobre el abuelo porque de hecho está habiendo muchas investigaciones al respecto parte de la actividad que hemos resaltado aquí de Pilar el teatro yo diría que es un reflejo de la actividad de su marido es decir es mucho más teatral en el sentido de dedicación a el abuelo que Pilar fantasio no se concibe sin el abuelo es verdad tiene mucha razón la tomaré en cuenta para las próximas actuaciones sí Carlos Carlos sí te voy a contestar algo de Martínez Romarate tenían perfectamente definidos el papel de los dos no hay que olvidar que él es iluminador de teatro es el gran genio de la iluminación del teatro es muere con las botas puestas en el en el María Guerrero ahora la que escribe las obras de teatro la autora la escritora es ella es decir es ese complemento que trabajan los dos trabajan los dos mano a mano mano a mano pero es que se celebraba en el María Guerrero un certamen nacional de teatro de sindical de la cabina que se utilizaba era obra sí, sí no cabe duda era tan buena tan buena tan buena ahora ya va a pero estamos hablando de ella bueno yo creo que Carlos lo has aclarado también yo creo que ya vamos a ir finalizando y darle las gracias una vez más a Miguel Ángel Moratinos muchísimas gracias por venir por estar con todos nosotros y los testimonios que hemos podido escuchar Carlos Saganzo y por supuesto querida Alicia muchísimas muchísimas gracias gracias a todos ustedes también y decirles que les esperamos el 29 de marzo será sobre Juana Mordó y lo hará Juan Manuel Bonet muchas gracias